vaya 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 la felicidad me la dio tu amor hoy vengo a cantar jajaja y todo gracias al amor nunca la he escuchado esa la felicidad me la dio es una canción famosa me la dio tu amor hoy vengo a cantar jajaja y todo gracias al amor ingrid te tengo una pregunta esta época estamos en época moderna está tic río bueno personal yo no te voy a apuntar si tenés novio o no tener novio no te voy a preguntar eso pero si tuviera el novio y fuera una cita con el novio quien tiene que pagar el novio vaya riving si vos tuvieras novia y baja y baja una cita con tu novia quien tiene que pagar es la primera cita que apenas estamos conociendo a la mitad pero ya ya que ya no hay oficialmente la primera vez mitad imita cada quien para conocerse uno le invita a cenar no sea de momento no son nada solo es para conocerse y a ver si pueda caiga algo ahí es donde me refiero que se parte no es que después vamos a ir quien está en lo correcto dinar no se apresure está buena la opinión pero ya sí después cuando ya ande en monta si el hombre tiene que pagar tristemente yo voy a poder así pero vaya dinar usted usted en este caso ya tiene esposo pero vamos a pensar de que no tiene esposo ni mi novio pero anda en la consiga anda en la rebuque se consiguió por ahí un subnoviecito entonces si es la primera cita que va quien tiene que pagar el hombre porque si me dice pague en mitad cada uno si el plato de comida digamos que va que la cuenta sale de seis dólares por ejemplo estamos en el salvador ya y me dice mire yo voy a poner mi tres dólares y traiga los tres suyos le pago lo de él y me largo de ahí ni si te vino me acuerdo me gustaba le diera yo no hombre pero como yo y la ingrid pensamos como estilo salvadoreño no pero está poniendo en mal prestigio los alvadoreños está mal poniendo mal riven salvadoreño dinar y ribe no pero está hablando estilo gringo riven contestó lo correcto vayan a ver qué vaya don maury usted anda queriendo conquistarse una mujer aquí en el salvador ahorita mismo usted no tiene esposa es que miren, sucede algo así vamos a parar sucede algo así, que si yo pago todo al principio no, estoy hablando del primer si yo pago todo en la primera cita el interés de aquella persona hacia mí, se mató el Riving nunca ha tenido novia pero está diciendo que sí no sé por qué aquí ya no supimos no, pero como supiste eso Riving que en Estados Unidos hacen eso, ¿quién te lo dijo? video pero Maury vos andás en la conquista Maury, ¿quién tiene que pagar? si una mujer te miguelea la mujer va a pagar no, lo vemos maestro la primera cita ya de ahí se van haciendo confianza confianza y van poniendo mix y mixa eso es lo que usted dice por ejemplo mixa, mixa es como lo del matrimonio son este te platican de dos con solo uno no, son de dos no, son de dos no, son de dos ni dos de tres o que son de chute y si son de tres o al amante ajá uy esta Ingrid le vale la vida el chute el amante el amante dijo el amante dijo el amante dijiste vaya pero Maury quiere decir Maury quiere decir que cuando vos anduviste cuando eras jovencito y anduviste en tus conquistas de novia y novio vos el primer vos por ejemplo le decía Hipota vamos a mi muchacha mira digamos que uno empieza como amigo va entonces vos le dice vamos a echarle un sorbete y como es que mira aquí en El Salvador decimos el que invita pita y el que traga paga no en El Salvador no decimos el que traga paga el que invita pita pero el que traga paga no 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 si usted le ha invitado un sorbete le va a decir usted vaya te invité vaya escogí un sorbete el que invita paga si yo invito a alguien yo voy a pagar si obvio vaya es como que le dice le diga vamos a a cara sucia usted usted invita yo no tengo que pagar el pasaje vaya es como que usted me invita yo no pague el de los dos ajá usted tiene que pagar por eso por ejemplo si usted le dice a la Ingrid este Ingrid vamos a digamos vamos a cara sucia entonces y como usted va la Ingrid va verdad por ser amable educada y le dice vaya pues lo voy a acompañar voy a ir con usted y usted ya le diga Ingrid el pasaje es un dólar que es eso don Mauri yo decía así hello hello don Mauri estamos en 2023 pero Mauri la preguntaba para vos y respondela quiere decir que en tus años 30 no esté asumiendo no pérese en tus años 30 quiere decir que en tus años 30 vos cuando andabas de novio cuando tenías como 10 años y invitabas a una muchacha a un sorbete o a un café tenía en la cara para decirle yo pagaba entonces porque ahora habla de esta manera estoy hablando como es la cultura la cosa es nosotros decimos lo que debe de ser pero honestamente yo pago que sea la primera vez vaya oiga como decir honestamente vos ya sabes que el hombre tiene que pagar ojalá hubiera sido lo correcto que la primera cita así que no se conoce ni nada se divide pero yo honestamente yo pago honestamente los hombres pagan Mauri honestamente ella dijo al estilo salvadoreño el hombre paga el hombre paga y Riven dijo al estilo gringo por culpa de este video muchas mujeres van a conquistar hombres salvadoreños no no es que no estamos hablando de el salvadoreño de hombres de los de todo el género masculino no importa de que país como no Mauri váyanse a una cita con un gringo a ver como le va a ir no voy yo primero le dijera pero a donde me vas a llevar hasta el lado pero vos vas a pagar verdad si no no voy así le dijera recto pelado a la cara no me voy a dar más vergonzoso que usted va a pagar por eso no me voy a pagar pero vaya usted no vaya usted ajá que vergonzoso que yo esté bien tranquila bebiendo mi un café está pidiendo dos cafés para terminarme llenar y a la hora de llegar mire y a la hora de llegada me diga pague usted pague usted no mire no me parece eso no me gusta hay los comentarios que dejen como es la la juventud de hoy en día porque no sé yo quizás estoy desactualizado vaya no vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así como en este video involucramos a Riven y a la Ingrid vamos a darle así que las mamás de los niños de que están en cualquier parte del mundo que nos digan cómo ha sido la experiencia de los hijos si quién cree que pagan los varones o mi timita cuando se andan de noviazgo porque yo no sé esa experiencia porque Riven todavía no tiene novia la Ingrid no sabe esa experiencia porque todavía no tiene novio cuando tengas tu experiencia de tener novio entonces vas a ver quién va a pagar pero Ingrid pero Ingrid y si y si te vayan no sé en tu futuro te encuentras con un muchacho y que te gusten y bla 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 y te invite a un sorbete por ejemplo sí pero te pagan ¿cómo le vas a decir vos? sí voy le vas a decir vos voy pero vos qué vas a pensar tenés que mira Ingrid mejor llévate el dólar no voy a hacer que te salga que vos paguen no pero que nos dejen en los comentarios qué creen qué piensan qué han vivido qué experiencia tienen las mamás y los niños y las mamás de los hijos o de las hijas que les ha sucedido algo así que la primera cita tienen que pagar ¿qué es eso? ¿fonomica? ¿cómo? ¿qué es eso? ¿fonomínica? ¿qué es eso? dinámica ¿qué es eso? ¿qué es eso? pues yo soy Ingrid ajá y aquí no sé quién el novio espérenme espérenme vamos a ir a cabal ¿cómo es? ah vaya vaya ¿mujer cabal como es? ¿usted es Ingrid en una cita? soy Ingrid yo yo soy Ingrid ajá y no le hago y no prueba nada no comió nada y el hombre tiene que pagar y toda la comida la deja porque la mujer no esté culpando a las mujeres venga para acá pague la mitad porque usted no comió nada no no tiene nada que ver en Estados Unidos pasa eso que la gente no toca la comida porque tiene pena nervio y no come en Estados Unidos ya dijo salvadoreños aquí aquí el salvadoreño come todo vaya Dios si es posible pida para llevar también para decir para la familia sí pero Maury pero de verdad no es que Maury en que las mujeres no toquemos la comida por pena por nervio por lo que sea porque uno en la primera cita que si un bicho le gusta o una bicha uno no come no come hasta que agarra confianza pero tiene que pagar y le paga el trato de comida de verdad sí lo tiene que pagar vaya salud pues ya hay que nos digan las mamás cómo les ha ido o qué piensan ellas vaya ya